¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? ¿De qué depende? ¿Qué elementos contribuyen o están ausentes? ¿Existe la suerte? Picasso solía decir que cuando la suerte llegue, te encuentre trabajando. ¿Cómo abate uno el espíritu de la frustración? ¿Qué haces cuando las cosas no salen como quieres, cuando las puertas no se abren? Lo primero que tiene que hacer es asumir si se ha equivocado y de ese error intentar obtener algún beneficio, es decir, obtener alguna elección. De los éxitos se aprende mucho y de los fracasos también. Si en un momento determinado algo no funciona, no da para adelante, no es capaz de dar un paso más a ese proyecto, lo que hay que intentar es adquirir la capacidad de aprender de todo ello. ¿Cuál es el puente por el que atraviesa un soñador para convertir su sueño en realidad? Entre soñador y visionario hay diferencias notables. Yo sueño con pasármelo bien todos los días de la vida y para pasármelo bien tengo que hacer las cosas que me apetecen. Esas cosas que me apetecen normalmente las convierto en proyectos empresariales y esa relación entre el sueño de llevar a cabo un proyecto y que ese proyecto sea empresarial es todo el transcurso que tiene que tener una serie de elementos lógicos, tiene que tener un método y tiene que comportarse de una manera estructuralmente sostenible. Soñar por soñar es suicidarse. Marc Vidal es conocido a nivel mundial como un emprendedor de éxitos. Crea empresas, las echan dar y luego las vende. Soy alguien que se decide a enfrentarse a un reto, perseguirlo y luchar por él con una serie de elementos y herramientas que tienen que ser consistentes. Esto no es saltar por saltar. Hay mucho espíritu de sacrificio en lo que yo hago, de verdad. Es un reto constante. No podemos abandonar el hecho de que para conseguir las cosas hay que luchar mucho. Márcase una pausa y agrega que hasta la forma de relacionarnos con los demás contribuye al éxito o al fracaso. Ha publicado varios libros con sus experiencias, es consultor en estrategia política, experto en redes sociales, ha construido emporios con el comercio vía internet y ahora lanza el mercado mexicano IDODI. IDODI es como una conclusión de diferentes proyectos empresariales. Es una empresa que tuviese multipresencia en el mundo, que tuviese como mínimo una decena de espacios donde desarrollar nuestros proyectos, que fuese capaz de crear proyectos ajenos, que todos ellos tuvieran que ver con el comercio electrónico. A través de Open Shopping, en media hora y con seis clics, usted podría tener su propia tienda virtual para vender sus productos o ofrecer servicios. Eso y más ofrece IDODI, ayudarlo a ser exitoso. En la mirada de Marc Vidal, la felicidad es coleccionar instantes, no cosas. Mi éxito es simplemente el de que yo disfrute en la colección de instantes, con personas que trabajan conmigo, con personas que conozco, con todo eso que construye mi día a día y que en ningún momento tenga la sensación de que no estoy obteniendo todo lo que yo soy capaz de conseguir. Este viernes dará una conferencia en la Ciudad de México de 8 a 10 de la mañana. Selene Ávila, Proyecto 40.